En la comuna 4 de Barranco Bermeja, exactamente en el barrio El Cerro, la comunidad custodió a un presunto ladrón quien según las versiones minutos antes había robado a una mujer por la calle principal. Sí, robó a una muchacha y lo cogieron ahí y le dieron zumba de pata y casco, le dieron duro porque lo cogieron, lo cogieron ahí en el, ahí donde estaba la moto. La muchacha se le partió la clavícula y a él lo cogieron, ya se lo llevaron. Los ciudadanos, cansados de los diferentes robos en la zona, tomaron las vías de hecho golpeando al hombre y quemando su motocicleta, quedando incinerada totalmente. Las autoridades de policía llegaron hasta el lugar para capturar al presunto delincuente. Los hechos se registraron en el barrio Planada del Cerro de la Comuna 4, en Barranca Bermeja, cuando la ciudadanía se percata del hecho delictivo y retiene al sujeto al interior del establecimiento comercial, incinerando la moto en que se movilizaba. De anotar que esta persona, capturada, presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto en el año 2017 y actualmente se encontraba con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria en su residencia, otorgada por un juez de la República por este mismo delito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto donde un juez de la República le definirá la situación jurídica. En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial frente a este hecho presentado este viernes 9 de abril en el distrito de Barranca Bermeja.